En el tiempo de actualidad vamos a hablarles de un momento importante para la agricultura de Andalucía, en concreto del inicio de la vendimia en municipios como Montoro, Montilla, en Córdoba y también en distintos pueblos de la provincia de Cádiz. Una campaña que seguro a los bodegueros parece ser alentadora por el buen estado de la uva cosechada, Noelia. Así es, Isa, se trata de las primeras vendimias de uva blanca uvas como las que tenemos aquí. Y con estas uvas se van a hacer después los vinos más jóvenes y los vendimiadores ya se afanan en trabajar desde primeras horas de la mañana para evitar las horas de más calor. Las altas temperaturas que hemos experimentado en los últimos días han favorecido la campaña de estas cosechas de esta temporada. Nuestro compañero Alberto Costas ha querido experimentar en primera persona cómo está transcurriendo la primera vendimia del año en la provincia de Cádiz. Así que se ha ido a un viñedo de Jerez de la Frontera. Alberto. Nos encontramos en una finca cerca de Jibalbín, una pedanía del término municipal de Jerez de la Frontera. Y como se puede ver, en estas cepas ya no hay uvas. Son uvas de tipo chardonnay, también del tipo samiñón blanc, destinados para vinos blancos jóvenes. Y no quedan uvas porque ya ha empezado la vendimia. Y en una de estas fincas nos está atendiendo ahora mismo Catalina Abeledo. Catalina es ingeniera agrónoma, también genóloga y una de las responsables de viñedos aquí en Jerez de la Frontera. Muy buenas tardes. Buenas tardes Alberto. Catalina, ¿ha podido influir la reciente ola de calor para que empecéis ya con la vendimia? La ola de calor ha permitido que este tipo de uvas, el sabiñón blanc, llegue a la maduración óptima para la elaboración del vino que desea la bodega. Entonces nos encontramos en un buen momento para recogerla, ¿no? Sí, correcto. Estamos en el óptimo de maduración para este tipo de uvas. Un tipo de uva que no es la uva emblemática que es de aquí del marco de Jerez, que es la tipo palomino fino. Y Catalina, nos gustaría saber qué diferencias hay entre este tipo de uva que estáis recogiendo ahora y la tipo palomino fino, digamos que es el emblema de Jerez de la Frontera. ¿Nos puedes dar la diferencia? ¿Cómo es? Mira, la vamos a ver, la podemos observar una característica primera en cuanto al tipo de racimo. Como veis, el palomino fino, que como tú has dicho, es la variedad autóctona de Jerez, que es este racimo, que se caracteriza por un racimo alargado, suelto, con un tamaño de la valla medio. Frente a un racimo de Sabiñón Blanc, que no es una variedad autóctona de aquí, sino es una variedad internacional, foránea, donde se caracteriza, podemos ver que es un racimo que está apiñado y con una valla más pequeña, cuya diferencia, este tipo de diferencia entre ambas nos permite hacer vinos totalmente diferentes. Con el Sabiñón Blanc podemos hacer unos vinos más afrutados y más intensos, con más peso en boca, frente al palomino, que también te permite hacer vinos afrutados, pero con menor potencial aromático que el Sabiñón Blanc. Estos racimos de uva son recogidos ahora por cerca de 60 personas, bueno, 60 personas que engloban cortadores, manijeros. Y aquí tenemos a Bárbara, Bárbara lleva 22 años trabajando aquí por cada temporada de Vendimia. Hola, muy buenas, Bárbara. Buenas tardes, Alberto. Bárbara, este tipo de uva, también la de palomino fino, se recoge con mucho mimo. ¿Cómo la recogéis? ¿Cuál es el procedimiento? Pues nosotros usamos guantes para protegernos las manos y para proteger la uva, las cogemos con mucha delicadeza, la cortamos, la que esté fea la quitamos, usamos unas tijeras. Eso va a quedar aquí. Quitamos la fea, quitamos la hoja y después, pues, esta es la forma de cogerla, de recogerla. La recogen a temperaturas prácticamente extremas, lo propio de esta época del año, muchas veces cerca de 40 grados. Y nos gustaría preguntar, aquí que está Javier con nosotros, buenas tardes, Javier. Javier, llevas cinco años trabajando aquí, ¿verdad? Sí. Javier, ¿cómo os podéis proteger, cómo conseguís protegeros de estas altas temperaturas? Pues el primer día tener un poquillo de crema solar, lo primero, después tener una gorrita o un sombrerito de paja, siempre buscando, intentando buscar la sombra de la parra y, sobre todo, mucha agua fría. Mucha agua fría y también todos nos decían antes, en la entrevista previa que hacíamos, que también la buena sintonía que hay entre todos, el buen ambiente, porque me han contado muchísimas anécdotas, pero hay una muy curiosa que me contaba Bárbara hace poquito tiempo. ¿En qué consiste esa anécdota? Pues mira, un año estábamos trabajando y normalmente al cortar la uva metemos la cabeza en la parra. Entonces salió una compañera y decía, me pesa la cabeza, me pesa la cabeza. Salía corriendo y tenía un lagarto, un lagarto grande. Y nosotros, en vez de ayudarla, salimos corriendo. ¿Pero se pudo quitar el lagarto? Sí, sí, claro, se lo quitó, se lo quitó. Bueno, pues la calidad de estas uvas, este buen ambiente, también aportan calidad a las uvas. Nosotros pensamos que sí. Y, sobre todo, también la tierra, esta tierra de estos viñedos es una tierra albariza y es una tierra que solamente se da aquí, ¿verdad, Catalina? ¿Qué peculiaridad tiene esta tierra y qué le aporta al vino? Pues mira, estamos en una zona donde el suelo, las condiciones climáticas y la mano de obra especializada que tenemos, ese conjunto hace que podamos producir una uva de calidad única en Andalucía que se produce aquí en esta zona en Jerez. ¿Todo influye? ¿La tierra, el viento? Influye la tierra porque tenemos una tierra con un alto contenido en cal que, a su vez, tiene muchos poros y facilita la retención de agua durante el invierno. Frente a las altas temperaturas que tenemos durante el periodo de maduración, que es en el verano, y los vientos dominantes de la zona, un viento de poniente, fresco y húmedo, procedente de la costa, junto con la conjunción de un viento seco y cálido, que es el de Levante, nos hacen obtener una uva de calidad única y diferente aquí en Jerez. Pues muchas gracias por atendernos a todos, que vaya muy bien lo que queda de vendimia. Y nada, estas son las expectativas ahora recolectando, vendimiando, la Sauvignon Blanc, tipo Sauvignon Blanc, la uva, y también la tipo Chardonnay. Y en pocos días comenzarán con el emblema de la provincia de Cádiz, con un emblema andaluz, que es la uva tipo Palomino Fino. Gracias por ver el video.